El día de hoy se cumplió con el acuerdo de la Junta de Coordinación, donde se contempla una reunión de trabajo con las comisiones unidas del secretario José Calzada Riverosa. Y bueno, hoy a nosotros en la Comisión de Agricultura nos tocó recibir a los subsecretarios para que nos dieran un informe previo a los 28 diputados que integramos esta comisión del avance, del ejercicio del presupuesto, la glosa de las acciones que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto a favor del campo mexicano. Yo creo que hoy aquí quedó acreditado que los funcionarios, bueno, aclararon las dudas, preguntas y yo creo que de manera muy precisa fueron respondidas por los subsecretarios del ramo. Y este, yo creo que es el resultado de que los diputados, bueno, también es la buena atención que hemos tenido de muchos funcionarios, se da el equipo y bueno, pues todos aquí estamos sabemos que esta primera reunión ha sido un éxito y que bueno, también se están reuniendo con la Comisión de Agricultura, aparte de la de pesca, la de desarrollo rural y la de ganadería. Hoy nosotros ya cumplimos y el próximo 11, martes 11 de octubre, vamos a recibir al secretario, nosotros aquí con las comisiones unidas, para que él de manera ya muy precisa nos informe el crecimiento que ha tenido este sector. ¿Está cumpliendo el campo de México entonces? Bueno, nosotros en el ejercicio del presupuesto que se aprobó en esta soberanía de los 84 mil millones de pesos, en la agenda de la agricultura por contrato, que produce 20 millones de toneladas de granos, en la agenda de los temporaleos que tienen los programas como el PIMAP, que tiene el programa del Procafé, las sanidades, el agente del programa PESA, todos los diferentes programas, las mujeres, yo creo que se siente que hay, de acuerdo a la solicitud que se recibieron, se han estado atendidas. ¿En espera del campo? Bueno, el campo está creciendo, por eso nosotros estamos preocupados que en el nuevo presupuesto traiga una reducción muy fuerte, por eso vamos a apelar a esta soberanía, vamos a apelar a todas las comisiones de que el campo produce los alimentos que consumimos en este país y que se tiene que privilegiar y sobre todo que está creciendo más que el turismo y que las importaciones, las exportaciones del petróleo, yo creo que está generando muchas divisas y se tiene que privilegiar el apoyo al campo. ¿Hay divisas de que se puede...? Bueno, si tenemos un presupuesto de más de 4 billones, que se destina para muchas áreas, pues yo creo que a la alimentación de este país, así como se le da una prioridad a la educación, a la seguridad, pues yo creo que el eje también debe ser la producción de alimentos para tener nuestra tropeza de soberanía y que ahí están los alimentos de este país, eso debe ser una prioridad. La educación es una prioridad, pero yo creo que también debe ser una alta prioridad la alimentación, la producción de alimentos para reducir las exportaciones, los riesgos y yo tengo confianza que vamos a mover ese presupuesto a que no sea menos de lo que estamos ejerciendo.